¡Buenos días! 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 Se sentaban y movían sus tibesō y digo Ah, ve! ¡Eso está interesante! Quizá yo no lo hago pero esta persona lo hace y quizá el público que vaya en el vive se pueda identificar Con ese movimiento ¡Buenos días! Estar el traemos la pasión otra pasada muy muy buena Bueno, estamos en cómo son las mismas mujeres... La última pregunta es ihnen que Bib faultaron que Dios aprendió sobre su decisión bodiesmo es Bainerosas, Pearson kesporten danza te ha involucrado en indagar en conocer y este es un proceso y nos está enseñando que todos podemos hacer danza desde algo cotidiano y tan simple que nosotros lo vemos simple pero que tiene muchas expresiones alegría, tristeza, enojo y que lo puedes demostrar en cualquiera de las actividades que bonito todo esto ok, esto depara en fin de año para triana porque nada, es una investigación que viene con próximos proyectos donde vemos que puedas aplicarlo en tu caso como sos experta en danza contemporánea en aplicarlo en una coreografía de danza contemporánea por supuesto, si de hecho no quedará acá me gustaría seguir investigando y llevarlo a escena como le he dicho anteriormente y hacer como un escrito muy profundo verdad, si un solo sería de hecho yo ya como que identifique el tema, me ayudaron como que a poner el tema para la coreografía, si pueden notar en el video inicia a partir de lo que es el tendedero de ropa sin ropa sin ropa correcto entonces se llamaría lazos cotidianos lazos así me referencia a verdad a lo que es el tender la ropa y si pueden observar se van presentando imágenes de lo que es el día a día a partir de lo que es el hilo conductor en este caso pues el tendedero así es, porque muchas veces desde la mañana usted pasa por diferentes barras de Carabez y a las 5 ya están nadando ropa y están guindándola ahí inicia el día de la mañana y estimada Triana ¿cómo usted puede contactar? por favor ah, bien pues en Facebook casi no lo uso pero si me dan mensaje yo ahí voy a contestar aparezco como Triana Luna en Instagram también 3 del 3 3 3 3 3 Ana.luna y cualquier cosa pues estoy a la orden cualquier sugerencia cualquier consulta es más, yo invito al público ¿verdad? que como que sean más conscientes por un momento en su día de cuántos movimientos uno hace en un segundo por ejemplo yo ahorita estoy hablando y mi mano está soltando y mi cabeza también entonces eso puede ser parte de una coreografía si lo hacemos constantemente solamente observarlo y repetirlo así es y esa parte de su es un tema muy famoso ahí la van a contar para que ustedes también vayan y aprendan a bailar muchas gracias gracias por la invitación nos vamos deseamos que ustedes tengan un feliz día jueves y nos esperamos mañana viernes con Chimpunto a la mañana buenos días en Iscarabuano